¿Sabías que los grillos se perfuman para buscar pareja? ¡Asombroso! ¿Sabías que descansar mal y dormir pocas horas hace que nuestra piel pierda color, tono y envejezcan más rápido? ¡Asombroso! Seguimos con más de Secretos de la Noche. Existe un lugar donde la distinción, seguridad y calidad son garantizados. Candice Girls Table Dance. El paraíso está más cerca de lo que crees. El único en la ciudad con certificación ISO 9001-2008 que garantiza la mejor atención para personas exigentes. Tú también conoces Candice Girls y atrévete a ser diferente. Candice Girls Table Dance. Si tienes muchas preguntas, todas las dudas al sexólogo. El orgasmo es llegar al máximo, a la máxima sensación de una persona cuando están haciendo algún acto de relación sexual. Un orgasmo es cuando una persona llega a su clímax de placer. Para la mujer, pienso que es algo bueno. Bueno, para el hombre también. Sí, ¿no? No, no sé. No sé, es como cuando culminas ya el acto sexual. Pues un orgasmo yo creo que es la reacción que tienes cuando estás haciendo sexo, ¿no? Pues siento que es llegar al máximo grado de excitación de una persona. Es hasta llegar a tu punto más alto de excitación, ¿no? Un orgasmo creo que es como la contracción muscular de tus partes reproductoras. Es el estado máximo de placer. Como el punto máximo, el punto clave, ¿no? de una relación. Bueno, es cuando llegamos al clímax, las mujeres, siempre cuando tengamos un hombre que no sepa hacer llegar al clímax, ¿no? El orgasmo es cuando se llega al momento culminante de la relación. Pues yo creo que no es solo el fin, sino el punto más placentero dentro de la relación. Este, y sueltan como un fluido. Esa es una muy buena. Es cuando el clímax tiene éxito. Si no tiene éxito, pues no, ¿verdad? Existen lugares donde puedes cumplir todos tus deseos. Existen lugares en donde todo vale la pena. Aqua Night Club. Ven a vivir la mejor experiencia en el mejor lugar. Aqua Night Club. Ven y comprueba porque somos la mejor experiencia y el mejor lugar. Aqua Night Club. Porque no queremos que te vean la cara. Secretos de la noche tiene tips y consejos. Secretos de la noche tiene los mejores tips y consejos para tu próxima visita a tu bar favorito. Consejo número 4. No acepte bebidas de desconocidos. ¡Horacho! Estos son consejos para el éxito de todo un hombre en una cita. Está bien sugerir tomar un trago en vez de una cena para la primera cita. Ella también teme que seas un aburrido. Llámala terminando la tarde del lunes para confirmar la cita del jueves. Los fines de semana no son para las primeras citas. Dale el número de tu casa y de tu oficina. Si no le das el número de tu casa, ella asumirá que tienes esposa o a lo mejor novia. Si quieres que tus planes sean una sorpresa para ella, dale al menos una pista de qué vestir. No querrás tener una mujer demasiado arreglada y demasiado estresada en un lugar sencillo y con tacones altos. No asumas que solo porque estás saliendo con una bella mujer, ella lo sabe. También necesita escucharlo de tu propia voz. Estás en Secretos de la Noche. En Chicas Bar, todas las noches son inolvidables. Conoce nuestras remodelaciones y sorpréndete con el lugar que más chicas tiene para atenderte. Chicas Bar. Prolongación Revolución 1482 a espaldas de la nueva central de autobuses. Elegancia, sencillez y belleza. Solo en Chicas Bar. Aquí en Chicas Bar, todas las noches son inolvidables. Erotomaniaco. Es una persona que cree que otras personas están enamoradas de él o ella. Y esta otra persona ni siquiera le pasa eso por la cabeza. Asombroso, ¿no? Totilas. Es el nombre del caballo más bello y caro del mundo, cuyo semen se compra a precios de 6.900 dólares. Asombroso, ¿no? Seguimos con más de Secretos de la Noche.